Nos encontramos en el buque Carrasco y hoy se terminó con éxito esta primera misión, la colocación de la primera boya a 180 millas náuticas del litoral de Tumbes. La maniobra, el sembra de boyas consiste en tres etapas principalmente. La primera es desplegar la boya auxiliar con todo su tren de fondeo y un peso muerto que finalmente va a terminar en el fondo del mar. La segunda etapa va a ser desplegar la boya principal, la boya oceanográfica, que es la que finalmente va a terminar acá en superficie y con el montaje de los CTDs posteriormente. Y finalmente se tiene que dar la unión de este tren de fondeo con la boya principal. Hasta el momento hemos avanzado con el despliegue de la boya auxiliar, que no sé si se puede ver en el horizonte, al fondo. Ahí se encuentra, la boya auxiliar con un bote RIP que está apoyando en la maniobra y manteniéndola a esa distancia. También se ha desplegado aproximadamente 1.500 metros de cabo. Este cabo es, no sé si se puede entender, como una cuerda de nylon aproximadamente de 22 milímetros de diámetro y tiene una resistencia de 10 toneladas para que pueda resistir toda la carga que tiene el tren de fondeo. En estos momentos, acá podemos ver en cubierta todo el personal de maniobristas que se encuentran tejiendo estos bollarines. Estos bollarines se tejen a este cabo y lo que va a permitir es mantener vertical todo el tren de fondeo para que no exista fricción con el peso muerto que se va a encontrar en el fondo del mar. Este peso muerto pesa aproximadamente unas 4 toneladas y es lo que fija la boya oceanográfica en superficie a esa posición. Ahora, nuestro próximo destino, atención, es Paita, donde será la colocación de la segunda boya oceanográfica para poder medir toda la información, levantar toda la información del fenómeno del niño y del niño costero. No se pierdan los próximos reportes que tendremos a través de la agencia de noticias andina y nosotros seguimos en esta aventura a través del buque Carrasco. Con la cámara de Ricardo Cuba, informando para ustedes, Iván Calderón.